El año pasado, Adidas produjo más de 5 millones de tenis hechos con plástico reciclado que había sido recogido del mar. Ahora, con el objetivo de recoger mucho más plástico del océano, donde claramente no pertenece, la compañía de ropa deportiva quiere superar su meta fabricando más de 11 millones de tenis. La fabricación de estos tenis ecológicos es producto de una alianza entre Adidas y la organización ambiental Parley for the Oceans, quienes se dedican a limpiar diversas playas del mundo que están inundadas de plástico dejado por los turistas y arrojado también por las grandes compañías. Es de todo sabido que el plástico es uno de los materiales que más tiempo tarda en desintegrarse, y si bien eso es perjudicial para nuestro planeta, ahora Adidas ha querido sacarle ventaja como un elemento esencial en la fabricación de calzado. Además, la compañía explicó a través de un comunicado que no solo se usa para hacer tenis, sino para otro tipo de productos que ya han usado grandes atletas como Alexander Zverev. Según señala Adidas, ofrecerán a sus consumidores un valor agregado más allá del diseño que tengan los tenis o su funcionalidad y calidad, pues quien sea que los adquiera será consciente de que aportó de alguna manera para la conservación de los océanos. En 2017, Adidas produjo un millón de pares, en 2018 fueron más de 5, y este año esperan superarse con más de 11 millones de pares de tenis hechos 100% de plástico. La sostenibilidad en Adidas va mucho más allá del plástico reciclado. También continuamos mejorando nuestro desempeño ambiental durante la fabricación de nuestros productos. Esto incluye el uso de materiales sostenibles, la reducción de emisiones de CO2 y la prevención de desechos. Solo en 2018, ahorramos más de 40 toneladas de desechos plásticos en nuestras oficinas, tiendas minoristas, almacenes y centros de distribución en todo el mundo y lo reemplazó con soluciones más sostenibles, dijo Gil Steyer, miembro de la Junta Ejecutiva, responsable de operaciones globales. Hace no mucho, Adidas firmó la Carta de Protección Climática para la Industria de la Moda en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Katowice, Polonia, con la cual acordó reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030. Música 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 Música